¡A la paz de Dios! ¡Muy buenos días! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mafia Diablo 3 y aquí estamos, seguimos jugando Heroes of Storm, claro que sí, vamos a seguir un día más con Azmodan, ya sé que a lo mejor está cansando un poco, pero me gustaría subir el número 5 chicos, así que vamos a ver si en este partida lo podemos jugar. Vamos a conseguir. Si nos tocase ahora Cuenca Maldita o Las Plantas, podría hacerse, espero que se pueda, así que a ver si hay suerte. ¡Ay! Pues ya está chicos, me alegro muchísimo de haber visto que están teniendo visiones los vídeos y estoy muy contento por ello, independientemente de que tenga visión o no, va, ahí están los vídeos, es que quiere informarse que los vea y el que no, pues nada. Hay muchísimos canales y muchísima información de este fantástico juego y espero que estéis preparados para estos días que llegan con los nuevos juegos que se presentan en el canal, así que bueno, a ver qué tal va. Y además creo que he jugado a tercera partida, creo que ahora me faltan solo 5 partidas más y me dan 800 de oro, así que habrá que seguir jugando. A ver qué se puede hacer. Ya después de esta echaré otro, echaré ya con otros personajes porque ya necesito cambiar un poco que me está, no me, la verdad, no me convence mucho Azmodan. Porque es muy situacional, vale, es bueno en el caso de que haya un push de minion, en el caso de que haya un push de minion es bueno casi cualquier personaje, pero bueno, ya está, a ver qué se puede hacer y a ver qué tal va la cosa. Pero es cierto, Azmodan es muy bueno siempre y cuando vaya acompañado de un grupo de minion relativamente importante, por eso todas sus habilidades consisten en aumentar la cantidad de gente que la acompaña. Venga, minas encantadas en vez del que yo quería, pero bueno, teníamos un Illidan, un Ulcer, una Nova, como no, y un Taiku. Un Taiku la verdad que sí pega. Tenemos mucho daño y Ulcer cura, bueno, está bien que Ulcer cure. Así cura a Illidan tranquilamente o a Taiku si lo necesitan. Tengo que intentar cambiar la build de Taiku porque ya habéis visto que me estoy cada vez aficionando más al Odin en vez del taladro. Porque ya mucha gente me lo ha dicho y me dice el león que el taladro va a un punto y hace daño en un área que tampoco están. Y también es verdad, así que voy a intentar a ver si eso se puede mejorar y ya está. ¡Ah, ya tengo todos los talentos! ¡Qué alegría! Nada, quitar la munición de estructura, está claro. Una Nova, cómo no. Venga, a ver qué tal va. La batalla comienza en 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Venga. ¡Venga, a ver qué tal va! Creo que no he hecho ganacha. Venga, vamos a seguir poseando por aquí la fase de líneas. ¡Venga, a ver qué tal va! Me voy. ¡No va! ¡No va por Dios una Q! ¡Uy, no va por Dios! Un señor del infierno nunca muere. Todos se someterán a mi reinado. Las minas se abrirán en nada. Pronto los no muertos despertarán. Mi ejército me llama. ¡No me tientes, mortal! Ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. siempre hay que hacerse estas minas y las que tengo aquí a la izquierda son las que más dan siempre mueres tú mueres seguro, vaya muy bien venga, 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 venga esto para nosotros y no lo coge nadie nos vamos de aquí ya me voy me voy me esperaba eso de nova pero creía que digo bueno, si nada pero no nada nada vale, pues habrá que seguir vamos a ver, señor mercenario no cinco segundos más me parece que duelen los guerreros, sí un pequeño esparcimiento un pequeño esparcimiento venga venga vale este talento es bueno, eso de que los minions tengan 300% más de vida genial sigo rebajando vida aquí me matan no es fácil de manejar pero aún así bien una granada tío ha bajado abajo ha bajado abajo mira, ha vuelto a subirse bien venga, bingo no dios mío bingo he visto no más por ahí me piro no 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 Recordad a la ulti hasta que arreglen este pequeño buff debería estar tirada dentro siempre de las minas. Va, también otro Tycoon lo ha hecho muy bien, ha tirado la ulti donde había que tirar la que era ahí dentro, al menos no hemos hecho un doble, hemos suelto una triple ahí, no, el láser que hace muchísimo daño, el láser hace muchísimo daño y no han atacado el láser, bueno ya está. A ver que puedo hacer, venga vamos. ¿Ves? Los mojigatos se quedan ahí quietos. Los mojigatos de Amodan se quedan ahí quietos, ahora no lo vas a ver pero vale. A ver, si me está viendo que vaya pero es que ya que lo he empezado termino, ¿sabes? Voy. Elige un talento. ¡Libera a él y destruye a tus enemigos! Bueno, para menos los minions estos se quedan ahí abajo, eso va a venir bien para el siguiente y si se quedan ahí mejor. Vale, lo he hecho mal, lo admito, tenía que haberme ido a defender pero bueno, a defender no, a intentar cogimos pero bueno. Venga, vamos a ello. Venga, vamos. Con suerte K-1 está un poquito más rápido que el otro, la verdad. Venga, vamos. Al menos no nos ha tirado esto, el suyo tampoco, el nuestro tampoco ha tirado, pero bueno. Espérate, voy aquí, tiro la ulti de nuevo. No entiendo por qué Illidan se tira así, bueno. No, Illidan, bueno, al menos sí, la ha hecho envolvente, sí, la ha hecho a 13-14, la ha venido bien. Al fin has hecho a Sonya. A ver, seguimos, venga. La muerte acecha en las minas, os enfrentaréis a la oscuridad. El fuego brillante entra a ver, los condenados os esperan. Bien. Por favor, bala. No, 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 nada. Un toque. Vamos, se la carga, se la carga copia, además. Se hace Illidan, bien. Bien. Lo malo es que me ha costado la muerte dos personas, pero bueno. Bueno, venga, ya está. Está bien, venga. Donde va un push relativamente gordo por aquí, más o menos. Es que este push ahora se va a cortar, así que sí tendríamos que avanzarlo. Nada. Bueno, al menos te voy a tirarme la ulti Con eso me consuelo un poco Pero vaya, no lo he hecho bien Bien, su no va muerto Su vuelo al menos está en las puertas Y se queda, y el nuestro pues está en las puertas Y se queda, así que bien, se acabó Y al medio todo Mucho yo cuanto antes he suelto ulti, pero hay que llegar Bien Ahí le dan Le dan una Q Bien Bien, uno menos Menos más Porque no había dado cuenta de que estaba siquiera Menos más que le ha matado al fantasmita Esto lo he hecho abajo rápido Venga Bueno, al menos tenía que soltar el láser, ya está No sé por qué Illidan no entra ya en mina para que se quiera ¿Hacia uno? No, Illidan no entra porque... Ah, bueno No era mala idea, pero es que va a tener que entrar igualmente Igualmente dentro lo van a matar Bien, una Q Illidan una QS, bien Ya está, al menos te ha hecho uno Illidan, lo ha hecho bien La gente no aprende que este y este son los campamentos que más minas dan Bien, pero se la va a hacer Bien 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 por Ucer Ahora me voy a ir a, pero igualmente lo ha hecho muy bien Y ha robado una cojina de cuantas minas Así que bien Un señor del infierno nunca muere Pero vamos, ya no podemos hacer gran cosa si no nada, ¿sabes? A ver Justo como había planeado Al menos le he cortado un poquito Me he tirado eso al men Algo es algo El láser ahí estará puesto Ahora es que hay regulación Y lo he puesto por aquí El área abalcada Igualmente todo A ver, a ver si hay suerte Pero es que nuestro golem por abajo ya no puede hacer nada, claro Está muerto más que nada, ¿sabes? Ahora que no es nada Bueno, el nivel ha muerto Bien, y se puede hacer otro ahí Perfecto El enemigo ha destruido una parte Ucer ha sido relativamente más útil en el fantasma que vivo Pero bueno, ya está No útil, me refiero a eficiente Así que ya está Pero vamos, la partida no está siendo buena chicos Ya lo adelanté Vamos, no me falta un poco decir mucho Pero la partida no está siendo buena Pues nada chicos Yiju WP Se acabó Pues esto ha sido lo que decíamos antes Que era un poco situacional No estoy muy contento Seguramente no he subido al 5 Ni de coña Pero vamos, ni de suerte Las 4 y medio Un poquito menos creo Si un poquito menos la mitad O menos, no lo sé Pero vamos, descuidad Igualmente jugaré las que me quedan Solo, tranquilamente Y ya está Y seguiré Seguiré a ver si Vamos, lo subiré a 5 Porque son 500 de oro Y no vamos a desperdiciar 500 de oro Vale, todavía no estamos en ese momento Bueno chicos Espero que el vídeo os haya gustado Muchísimo de acuerdo Si es así Dadle a like Y si tenéis alguna duda Con respecto a Heroes of Storm Como siempre digo Tenéis el fansite www.héroes-esp Para lo que necesitéis Y bueno Si os ha gustado todavía más Suscribíos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima